Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Realmente es un honor para mí dar las palabras de apertura del CONCEP en su sexta edición, el Congreso de Sistemas Eléctricos de Potencia, organizado por la rama estudiantil de la Universidad del Callao y con su capítulo de potencia y energía. Realmente es para mí muy satisfactorio ver cómo ha ido evolucionando este Congreso en los últimos años. Bueno, cuando fui presidente de la sección Perú, teníamos todavía algunos primeros años en la realización de este tipo de congresos en la UNAC, pero ya, digamos, en su sexta edición veo que realmente ya se tiene todo muy bien organizado y bien estructurado, ¿no? Con grandes invitados, realmente. Esta semana, que comienza hoy día, del 26 al 30 de octubre, pues estamos todos invitados a que puedan participar de una serie de ponencias, charlas, debates, talleres, que van seguramente a complementar todo lo que uno aprende en las aulas de las universidades, ¿no? Bueno, para el día lunes, como veo en la estructura del concept, se tienen los recursos energéticos renovables. Para el día martes se va a ver lo que se refiere a mercados eléctricos. El día miércoles se estará viendo la parte de planificación y demanda. Y el jueves, la normatividad y regulación. Y finalmente, el día viernes, con lo que concierne a líneas de transmisión. Realmente es un programa muy bien estructurado. Como le digo, el día lunes vamos a comenzar con la conferencia del ingeniero Rosendo Ramírez, ¿no? Con su tema, la transformación del sector eléctrico con energías renovables distribuidas y tecnologías emergentes. Luego viene un conversatorio sobre los desafíos y oportunidades con nuevos modelos de negocio hacia una transición energética en el Perú. Se van a tener, pues, panelistas que tienen una larga trayectoria en el sector. Y el día martes se inicia a las 10 de la mañana, de 10 a 1, un taller iniciándose en el diseño de líneas eléctricas de distribución y transmisión con el software de TeleCAT 2021. Por la tarde se tienen dos eventos más, una conferencia, distorsiones del mercado eléctrico peruano, no resueltas, y teniendo como expositor al ingeniero Luis Espinosa Quiñones. Luego viene un conversatorio a las 7.25 del día martes, retos y propuestas para un planeamiento energético sostenible. También con notados participantes. Y el día miércoles tenemos a las 10 de la mañana el taller iniciándose en el diseño de redes de distribución eléctrica con el software DirectCAT 2020. Y por la tarde ya tenemos un nuevo taller de nuevos ensayos en transformadores de potencia. Y por la noche ya a 6 de la tarde comienza la conferencia Impacto de la desaceleración de la demanda eléctrica en el sector energía a cargo del ingeniero Francisco Torres García del COE. Y finaliza el día miércoles con un conversatorio acerca de las perspectivas de la frontera de la planificación de mediano y largo plazo. El día jueves se inicia por la mañana con un taller de estudio de conexión de generación distribuidas. Luego otro taller de coordinación de protecciones aplicadas al sistema de distribución utilizando el software. Por la tarde tenemos un taller de coordinación de aislamiento de criterios generales. Y por la noche una conferencia y un conversatorio. La conferencia es reformas del marco normativo para impulsar la competitividad y la eficiencia en el sector de energía. Y el conversatorio es el marco normativo y desafío regulatorio en un mercado dinámico de la energía. Y finaliza el día viernes con un taller por la mañana de introducción al despacho económico aplicando en GAMS, aplicación en GAMS. Por la tarde hay otro taller, movilamiento de una malla a tierra en ETAB, el estándar... La conferencia de 6PM, Seguridad Operativa, Seguridad Operativa y Seguridad Operativa. Es a cargo del ingeniero Alberto Muñante de REP y se termina con un conversatorio del desafío de cara al futuro hacia una red de transmisión sostenible. Como ven, realmente una agenda muy nutrida. Espero que realmente puedan aprovechar del concepto en su sexta edición 2020. Y les mando un saludo muy afectuoso a todos los colegas y también los alumnos de las diversas universidades que seguramente van a participar. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por sus palabras. La verdad nos sentimos honrados por una persona tan influyente en el sector de apertura a este magnífico evento. A continuación, ya iniciando con el cronograma de desarrollar el día de hoy, tenemos la conferencia magistral que lleva por nombre Transformación del Sector Eléctrico con Recursos Energéticos Distribuidos, que estará a cargo del ingeniero Rosendo Ramírez Taza. El ingeniero Rosendo es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, Ph.D., Economics Fordham University, Nueva York, Estados Unidos, doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad San Martín de Porres, consultor señor en Negocios Globales Inteligentes, en la docencia se desempeña como Profesor del doctorado en Ciencias Convención en Energética en la Universidad Nacional de Ingeniería, Profesor del doctorado en Gobierno y Política Pública en Universidad San Martín de Porres, Profesor de la maestría en Gestión de la Energía y del Instituto de Finanzas y Regulación de la Universidad de San. En el ámbito laboral, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético. Fue gerente general de empresas consultadas en energía, fue jefe de gabinetes de asesores del Ministerio de Energía y Minas y fue director general de eficiencia energética del Ministerio de Energía y Minas. Sin más preámbulos, se doy la palabra al ingeniero Rosendo. Señor Rosendo, por favor. Muchas gracias, ¿se me escucha? Si me pueden confirmar. Perfectamente, ingeniero, se me escucha perfectamente. Perfecto. Muchas gracias, un agradecimiento a la IEEE, el PES, UNARC, a quienes considero como mis alumnos, he participado en diversas invitaciones que me han hecho la sección de la IEEE de la Universidad del Callao y estoy muy contento de estar este día inaugurando la serie de conferencias. Les agradezco por esa diferencia de aperturar en los congresos las intervenciones de la noche y también mi agradecimiento a Santiago León por la introducción que dio a todos los temas de conferencias que vamos a tener. Bien, me dieron una responsabilidad que considero muy importante, que era conversar con ustedes sobre la transformación del sector eléctrico y obviamente esa transformación, que duda cabe, está por lo que se ha estado dando como una respuesta a tema global que tiene que ver con un cambio climático, con sostenibilidad energética y por eso es que estos cambios están viniendo desde el lado de la demanda y es así que encontramos entonces que los recursos energéticos distribuidos son aquellos que van a ser partidos de esta transformación del sector eléctrico. Solo para comentarles que, por ejemplo, en el 2016 cuando hacíamos un estudio de la normativa del sector eléctrico en el Perú, en la consultora, conversábamos bastante sobre el tema de la transformación de la generación, de cómo poder evolucionar, por ejemplo, ¿no?, hacia un nuevo sistema donde sea sobre despachos, oferta, no sobre costos, y todas esas, esa era la discusión básicamente, la discusión y la transmisión, la transmisión se daba y acomodado, ¿no?, y que básicamente era un tema de planificación, cómo integrar la planificación del COES y la planificación que hacen las empresas de transmisión en la sustransmisión, ¿no? Y, bueno, básicamente era un tema de integración de la planificación a nivel del sistema eléctrico y en la parte de la distribución básicamente era una discusión de lo que se veía, ¿no?, como cambios regulatorios y se sabía efectivamente sobre la generación distribuida, pero se le había dado muy poco énfasis, ¿no?, a la parte, por ejemplo, ¿no?, de lo que vamos a discutir el día de hoy que tiene que ver con las redes eléctricas inteligentes y ahora sí ha cobrado más importancia por el tema que ya observamos que la puesta de los techos solares ya no es algo que se nos veía así como algo muy lejano, sino que ya se hace, ¿no?, se hace no solo en los sitios donde hay buena radiación, sino también en Lima. En concreto, durante mi gestión como director general de eficiencia energética, instalé siete paneles solares en siete universidades estatales del país y se cerraba ya, ¿no?, que esa instalación iba a servir como un laboratorio para poder entender cómo la fuente de energía, en este caso la solar, podía entrar a la red eléctrica, aun cuando sabemos que todavía no está dando normativa para hacerla la generación distribuida, pero sí estábamos llegando los primeros inicios de cómo poder insertar una fuente solar, ¿no?, en el sistema eléctrico, en la distribución. Entonces, por eso considero que es relevante este tema, ¿no?, y voy a tocar solo tres aspectos que tienen que ver con esta transformación que hice una introducción, los recursos energéticos distribuidos y cuáles son las tecnologías emergentes que están acompañando este tránsito, ¿no? Tal como dice ahí, ¿no?, la transformación del sector eléctrico dado pues por cambios tecnológicos disruptivos, ¿no?, son cambios que nos hacen cambiar la manera como habíamos sido de alguna manera capacitados, ¿no?, desde la universidad en entender que el sistema eléctrico de potencia, ¿no?, empezaba con la generación, la transmisión y la distribución yendo de una forma tradicional, en un flujo unidireccional, ¿no?, y que la demanda básicamente tenía una actitud muy pasiva, básicamente el flujo era determinado por, digamos, las admitancias que tiene el sistema eléctrico, ¿no?, y su recorrido estaba sobre la infraestructura de la transmisión. Sin embargo, ahora, ¿no?, ya la discusión va por otro sentido y estamos empezando a ver, por ejemplo, la idea del consumidor, es decir, que una demanda también puede tener una actitud no pasiva, sino activa, y que más bien podría contribuir con sus ofertas, entre otras cosas, por ejemplo, dejar de consumir energía en las horas pico, de manera que deja de estar estresando, digamos, ¿no?, el sistema eléctrico en las horas más álgidas que tiene que pasar, digamos, que en general, ¿no? Vamos a decir así también, acá hay alrededor de este tema, ¿no?, de las horas punta, hoy hay otro tema de discusión, ¿no?, si solo es en las noches o en el día. Bueno, la estadística te dice que las últimas máximas demandas no se han dado en la noche, se han dado en el día. Podríamos discutir si tiene un efecto, ¿no?, digamos, de la regulación, porque hay sector privado que trata de salir de la punta, ¿no?, ¿cierto?, y modula. Bueno, puede ser eso, pero también uno podría leer que tiene otra connotación, y es que la calidad de vida ha aumentado y muchos de los artefactos o, digamos, dispositivos que ahora utilizamos tienen que ver con dispositivos de confort, como aire acondicionados y otros equipos que hacen que la demanda se incremente, ¿no?, en las horas del día. Y, curiosamente, las máximas demandas que se han obtenido han sido, por ejemplo, en los meses de entre diciembre, febrero y en algunos casos marzo, ¿no?, en el precio del día. Bien, que coincide justamente con este periodo de verano, vamos a decir así, ¿no? Entonces, lo que interesa ahora es discutir el tema de las redes inteligentes, ¿no? En realidad, hay diversas definiciones de las redes inteligentes, pero a mí me ha gustado esta, que creo que es pertinente, porque engloba realmente no solo, a veces asociamos las redes inteligentes como solo redes de distribución, ¿no? En general, porque estamos pensando que es el medidor, el internet, las cosas, y está, digamos, muy, muy, muy identificado con la distribución. Pero, en general, las redes inteligentes, al ser redes, ¿no?, en realidad le aplica a un generador, a un transmisor, o a un distribuidor. Por eso es que me gusta esta definición, porque, tal como dice ahí, ¿no?, integra las acciones de todos los integrantes que participan en un sistema eléctrico, como generadores, consumidores, obviamente, entre los generadores y consumidores está, pues, el transmisor y el distribuidor, ¿no?, que tienen ambos roles. En este caso, el consumidor como prosumidor, que les decía que ya no solo es un consumidor, sino que está en la capacidad de producir su energía eléctrica, y, en general, ¿no?, a través de los techos solares, utilizando la radiación solar. Entonces, un nuevo rol que tiene ahora el consumidor, y que, justamente, quien le va a dar la viabilidad de no solo tomar energía a la red, sino que, en su capacidad de poder inyectar excedentes, se requiere, justamente, de una red que tenga la capacidad que sea bidireccional. Bueno, entonces, esa forma bidireccional de que pueda operar la red, le da, justamente, el tema de las redes inteligentes, ¿no? Pero, uno diría, pero, ¿para qué estamos buscando si la idea era que producir en grandes cantidades, había economía de escala, producir una central hidroeléctrica, ¿no?, de 300, 400 megavatios, entonces, los costos unitarios son menores, y se hacía la transmisión y la distribución. Entonces, si queremos producir en forma más pequeña, ¿no?, atómica, digamos, en la redistribución, o sea, ¿cuál sería la idea detrás de eso? Entonces, obviamente, las redes inteligentes, lo que tienen que buscar es la eficiencia, la sustentabilidad, y que sea económicamente, y seguro, que sea confiable. Y eso es lo que se ha encontrado, ¿no es cierto?, con toda la tecnología alrededor de este concepto de las redes inteligentes. Porque sí se puede hacer en forma eficiente esta nueva configuración de las redes, ¿no? Y además va con un tema importante, que tiene que ver con el tema de, ¿por qué es sustentable? Porque en sí misma las redes inteligentes, al darle el rol de consumidor al consumidor, eso implica que podríamos generar nuestra electricidad con un recurso que lo tenemos a la mano. Y ese recurso que lo tenemos a la mano, o es el viento, o es la radiación solar. Entonces, por ahora, por lo menos hasta ahora, ¿no?, lo más sencillo, digamos, tecnológicamente, es utilizar el techo solar, poner unos paneles fotovoltaicos, y producir nuestra electricidad. Bueno, ¿y por qué será sustentable, no? O por qué será, digamos, en línea con la transición energética. Porque, entre otras cosas, haría que se necesite menos generación convencional que pueda darse con hidroeléctricas o con centrales termoeléctricas, que aún así utilicen gas natural, tienen contaminación, ¿sí? Entonces, estaría contribuyendo a una reducción de emisiones de CO2. Materia de otra discusión será si eso es poquito o es mucho. Para algunos, ya tenemos un sistema limpio, ¿para qué meternos en hacer más nuestra matriz eléctrica limpia? Yo siempre digo que disculpe esa idea, ¿no es cierto? Y porque aún cuando tenemos con gas natural, ¿no?, tenemos una contribución a los gases de efecto invernadero. Eso no estoy diciendo que no debería generarse con gas natural. Por supuesto que sí, porque finalmente es una combinación. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Por eso habla de eficiencia. Lo interesante es que si tenemos un recurso como el gas natural, podemos seguir utilizándolo, nuestra generación, y que complemente, ¿no?, junto con la generación de los recursos renovables, ¿no? Y ahí viene justamente la otra parte de la presentación. Bueno, entonces, pero este concepto de redes inteligentes en realidad también, hay que decirlo, en general se ha asociado, ¿no?, al tema de la medición inteligente. Y eso no es de ahora, pues si uno remonta a la historia del año 70, a los años 80, ya había una primera necesidad, ¿no es cierto?, de recoger información, ¿no?, de los consumos de los clientes en forma más rápida, en mayores volúmenes, por seguro, por razones de conveniencia de planificación, de tarificación, de facturación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, esa era la lógica, digamos, de los 70 y los 80, de aplicar estas mediciones inteligentes. Sin embargo, lo que ahora estamos discutiendo y por qué sí es necesario, por ejemplo, tener redes inteligentes, tiene que ver con el concepto de confiabilidad y eficiencia, tanto la transmisión y la distribución a través de la red. Porque una de las cosas que prometen las redes inteligentes es que ante una falla, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el sistema, una red inteligente debería estar en la capacidad de detectar la falla, encontrar la causa de la falla y lo más importante es eliminar esa falla, de manera que tiene una autorrecuperación y eso lo deberá hacer entonces en el menor tiempo posible, de manera que la provisión de la electricidad se haga en términos eficientes, ¿no es cierto?, y lo más interesante es que a partir de esa bidireccionalidad permite que los consumidores podamos generar electricidad. Insisto, la manera más óptima actualmente con la tecnología, ¿no?, y con esta reducción de costos ya significativos. Seguro alguien podrá decir, pero, por ejemplo, general en Lima versus en Arequipa o en Puno, obviamente, donde hay mayor radiación se pagará un tiempo mucho menor esa inversión de ese techo solar que va a alimentar, ¿no es cierto?, a la red que si fuese en Lima. En Lima hemos llegado a detectar, por ejemplo, factores de producción, ¿no?, de factores de planta de casi 19, 18, 17, 20%, ¿no?, en algunos momentos en el techo que habíamos instalado en el ministerio, por ejemplo, ¿no? ¿qué más les puedo comentar? Bueno, si conversamos en términos de diseño de una red inteligente, vamos a a ver el tema en relación, ¿no?, a lo que tenemos con una convencional. Entonces, en la red inteligente, la comunicación se hace en tiempo real de dos vías, bidireccional, ¿no?, bidireccional. La medición también puede ser bidireccional, es decir, cuando consumo la red, la dirección me dice que estoy consumiendo el medidor y cuando yo estuviese inyectando, me va a decir justamente que está ingresando electricidad, que yo como, en este caso, como productor, en mi calidad de productor, estoy inyectando la red, versus una red convencional que solo es una sola vía, ¿no? Una red inteligente, el sistema distribuido de generación de energía, ¿no?, mientras que en el convencional justamente está centralizado, ¿no?, centralizado, ¿no?, en las redes de la generación que van a conectarse con la transmisión y aguas abajo llega a la generación, ¿no? Porque la idea, ¿no es cierto?, y así hemos sido educados, ¿no?, es que la economía de escala de producir en una gran cantidad, ¿no?, y además porque el recurso, ojo, importantísimo ese detalle, ¿no?, si ustedes recuerdan su curso de centrales, ¿dónde estaba el recurso en ese momento?, donde estaba la hidroeléctrica, los ríos, y los ríos y las caídas están en la zona de la sierra, y es que por eso era, la idea era producir en la sierra y traerlo a través de las redes de la transmisión y distribución. ¿en dónde estaba el tema de la termoeléctrica? Bueno, en su momento con las centrales que utilizaban diésel, bueno, y el diésel podría llegar a cualquier punto porque sus redes de distribución del diésel en su momento a través de camiones podía llegar a cualquier punto, ¿no?, pero si fíjense la lógica estaba mirando en función de la fuente de energía primaria centralizada, ¿dónde yo tenía recursos de la fuente primaria? Ahora, si yo traigo ese mismo concepto, ¿no es cierto?, ¿dónde está la energía primaria que yo puedo utilizar para poder producir mi electricidad desde mi vivienda? Me quedan dos posibilidades, ¿cierto?, o uso la eólica o la solar y por eso es que ahora cualquier consumidor puede volverse en un consumidor, es decir, que podría producir, fíjense que la generación ya no está centralizada, cada techo solar podría en sí mismo convertirse en un generador de electricidad, ¿no? Fíjense cómo la tecnología va acompañando ese detalle, ¿no?, de por qué se vuelve descentralizado, ¿no? Bueno, las redes inteligentes son redes interconectadas mientras las convencionales en general son redes radiales y porque la riqueza, digamos, la promesa que tiene la generación distribuida está en el sentido de que yo les comentaba, ¿no?, de que yo puedo estar interconectado, ¿no?, y que si hay alguna falla, por ejemplo, en alguna, en un alimentador, vamos a ver si estamos en la distribución, ¿no?, la red debe estar en la capacidad de poder reconfigurar, rebalancear, digamos, las otras alimentadores, ¿no?, de manera que la carga llegue de todas maneras a los usuarios. Pero, obviamente, si es una red radial, entonces esa promesa no se cumple. Por eso que es importante cuando uno empieza a hablar de redes inteligentes, saber cómo está tu red. no solo se trata de poner medidores y decir, bueno, ya que es una red inteligente. La medición inteligente es solo una de las facetas de la generación distribuida. No lo es todo. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que ver cómo está tu red, si tu red está preparada o no para tener esa característica de la bidicionalidad, de poder asegurar una confiabilidad en el sistema, ¿no? Muy bien. Eso quiere decir, entonces, que hay un gran número de sensores que se encuentran dentro de una red inteligente que están monitoreando constantemente, ¿no? Están monitoreando las condiciones de la red, el ángulo que tiene cada barra para ver si hay algún problema, mientras que una red convencional solo aquellos puntos más importantes y de alguna manera son monitoreados. Ahora, se imaginan, por ejemplo, ¿no? Ya en un sistema con mucha integración de techos solares, todos los puntos que tienen que ser sensados, ¿no es cierto? Ya en su estación de distribución, por ejemplo, para ver si hay algún problema o no y se sobrecarga o no una red. Muy bien. Entonces, sigamos con la diferencia, ¿no? En el diseño es una operación digital, mientras que en el otro, ¿no es cierto? Es una operación mecánica. Y ahora, lo que estamos viendo es la potencia y la ventaja que tiene la digitalización que ha permitido que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, una red eléctrica pueda ser gestionada en forma remota versus que probablemente en aquellas zonas donde la operación se hace en forma manual, bueno, pues, es la zona que ha sufrido el mayor impacto, ¿no? Con este tema de confinamiento o las restricciones que hay, digamos, para hacer la operación de mantenimiento. Entonces, la red inteligente me da un control automático, un rango amplio de monitoreo de control versus que una red convencional que puede ser control manual o un monitoreo de control más limitado que puede tener, por ejemplo, detrás un sistema escala, por ejemplo, ¿no? Pero así también como hay cosas importantes que nos da una red inteligente, también hay que saber, ¿no? Lidiar con problemas y tiene que ver con la preocupación por la seguridad y privacidad, dado que ahora todo está interconectado y el flujo de comunicación, de información para la toma de decisiones y lo que pueda gestionarse a vía remoto es la computadora, es por el internet, entonces, tenemos un tema importante que tiene que ver con los cyber attack, ¿no? Cyber attack, entonces, con los problemas de que las redes pueden tener un ataque, ¿no es cierto? Y que podría hacer que la red colapse y obviamente también problemas de privacidad, ¿no? Porque en adelante si la red inteligente es capaz de poder medir mi consumo durante todo el día y la forma como yo consumo, esa privacidad que antes yo tenía de solo que me midiera un punto inicial y un punto final a fin del mes se habrá perdido. Pero, ¿qué tan importante es esa privacidad? Quizás para un consumidor regulado no tenga mayor valor el que, pero sí para mí porque sé cómo consumo, pero imagínense por ejemplo que hayan dos empresas que tengan y que puedan acceder a la forma como consume su competidor, yo podría saber a través de ese consumo de ese perfil qué cosa hace, en qué momentos produce más y podría yo copiar o imitar esa forma de la operación. Por eso que es importante estos temas de privacidad. esas son las diferencias entonces para entender entre una red inteligente y una red convencional. Bien, aquí están las características que he comentado, el tema de la confiabilidad que tiene que ver con la capacidad que tenemos para monitorear y almacenar toda la información y estimar ese servicio de confiabilidad. Toda esa información que me va a dar, ¿no es cierto? me debe servir para yo trabajar sobre el tema que el servicio sea confiable. Entonces, esto, esta confiabilidad si se mejora porque es lo que promete la generación distribuida, mejorar la confiabilidad entonces será el interés en principio de nosotros en nuestra calidad de demanda tener un consumo seguro y también lógicamente en los que ofertan la electricidad, ¿no? Porque habrá continuidad del servicio que ofrece, ¿no es cierto? Y en sus ingresos están asociados a que estén vendiendo la electricidad o los servicios de transmisión o distribución. entonces, ¿qué otra característica es importante saber en el tema de la de la generación distribuida? Ya había comentado, ¿no? El tema de la seguridad y acá hay un elemento importante que tiene que ver entonces con cómo trabajamos, ¿no es cierto? En el tema de la seguridad. Bueno, una forma muy inteligente es estandarizar los requerimientos que debe tener una red inteligente y cómo debería de alguna manera operar, digamos, ¿no? Entonces, en esos temas tenemos la IEEE, ¿no es cierto? PES, Power Energy Society de la Comisión Electro-Técnica Internacional y hay una serie de documentos de la IEC que están en línea con esta preocupación que les esté manifestando de las redes inteligentes y un elemento importante, ¿no? Es que la... ¿por qué tiene el apoyo y la simpatía de la demanda las redes inteligentes? Porque nos va a permitir a nosotros como consumidores hacer una gestión de nuestra demanda. Vamos a poder utilizar de mejor manera la energía eléctrica, ¿no? Porque vamos a saber nosotros si es que llegamos a tener una medición inteligente y con periodos, ¿no? Más granulares podríamos saber, por ejemplo, cómo consumimos, en qué momentos consumimos más, menos, y eso yo podría ir asociado a esa información, digamos, y ojalá, pues, en algún momento tengamos, ¿no? de tarifa diferenciada. No solo punto y fuera de punta, ¿por qué no más bloques? ¿por qué no más bloques? Entonces, yo, al tener la idea de precios y a su vez donde consumo más o menos conociendo mi perfil, yo podría entonces buscar optimizar, ¿no? Porque seguro podría encontrar que precisamente donde más consumo es en el momento donde el precio de la eficiencia es más caro. Entonces, yo podría decidir, ¿no es cierto? reducir mi consumo y llevar esas actividades que estoy haciendo seguro que me demandan mucha energía y llevarlas a otros periodos. Entonces, si me entienden, es algo así, vamos a suponer que nuestro sistema que no sucede de hecho de paso, que actualmente casi todos tenemos la Bt-5b, ¿no es cierto? Y es una sola carita. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que tuviéramos dos precios diferenciados, en las horas de noche la junta y en el día. Entonces, si yo tuviera la capacidad de ver dónde consumo más por alguna razón y detecto que mis mayores consumos se dan entre otras cosas, ¿no? Porque no tengo ninguna señal de precio. Si yo supiera que la diferencia de precios de 1 a 3 o de 1 a 5, qué sé yo, en el día o la noche, entonces seguro que yo diría, mira, en la noche dejo de hacer cosas que las puedo diferir para un horario donde la tarifa es mucho menor. suena así medio que uno no lo podría hacer. Es un tema de costumbre, ¿no? Yo voy a contarles una anécdota. Yo cuando era estudiante, ¿no? Trataba de optimizar mis tiempos. Entonces, buscaba aquel tiempo donde el cual de alguna manera tenía solo lectura, digamos, ¿no? No tenía que usar la computadora. Entonces, decidía lavar mi ropa, por ejemplo, en el basement del edificio donde vivía los días domingos. Y los días domingos era, y tenía un horario entre las 9 y las 11. Ese horario prácticamente la lavandería estaba desierto. Lo había descubierto, lo había optimizado. De manera que iba en ese momento, ¿no es cierto? Y no tenía nada de congestión y podía hacer un mejor uso de mi tiempo. Bueno, algo parecido, ¿no es cierto? La información no la puede dar la inteligencia, ¿no? Bien, entonces, en general podríamos decir que los sistemas de gestión de demanda obviamente se van a focalizar en la comunicación, es lo que estoy hablando, ¿no? La comunicación ¿de qué cosa? De información que me permita optimizar la red y el consumidor. Bueno, y seguro habrá, ¿no es cierto?, algunas técnicas de programación de demanda que me ayudan justamente a programar mi demanda en función a la señal de precios, ¿no? Entonces, seguro va a ser necesario, ¿no?, de hacer correlaciones y lo que les estaba comentando, ¿no?, de decir al cliente, al usuario, mira, hace este consumo en tales horas, difiere estos consumos que de repente no son necesarios que lo hace en este momento hacia otro, hacia otro tiempo, ¿no es cierto? y es una de las características justamente de la gestión del alemán, ¿no? Por otro lado, también ya me permite una mayor autonomía y dispositivos eléctricos que se comunican con la red, ya acá en Lima hay, ¿no es cierto?, uno puede tener el protocolo, ¿no?, por ejemplo, de Google y a partir de ahí, por ejemplo, yo de mi celular puedo empezar a decir que se prenda o no, digamos, tal o cual aparato y también podría tener en mi celular, por ejemplo, y saber si apague o no apague las luces, por ejemplo, de mi oficina, entonces, si me voy a apagar, no sé si lo apague o no, hago un monitoreo, ¿no?, en mi celular y va a salir justamente, ¿no?, que el interruptor de la sala de conferencias lo deje prendido por alguna razón y yo puedo hacer, yo puedo apagar desde mi celular estando fuera de la oficina, entonces, se hace una, una, más autónomo, digamos, las descripciones de consumo, ¿no? Bien, algo ya les había comentado con este sistema de medición inteligente y lo que en realidad, ¿no?, tiene que haber pues diversos sensores para la automatización, monitoreo y control. Repito, una de las características es que en la, en la, en las redes inteligentes no solo se detecta la falla, no que las eliminas, ¿no?, entonces, tiene que haber pues una decisión en tiempo real, ¿no?, para hacer este tema de esta decisión, por ejemplo, ¿no?, si hay, si hay una carga, una línea, un alimentador que está congestionado con mucha carga, el sistema deberá ser, deberá estar en la capacidad de detectar esta sobrecarga y hacer que esa energía se vaya por otros, por otras, por otras líneas, ¿no?, por otros alimentadores y quién sabe por otra subestación. Pero la pregunta es, ¿y cómo llega por otra subestación? Por lo que habíamos dicho, que una red inteligente se caracteriza por ser una red mallada, no solo es una subestación y un alimentador, porque si hay problema en esa subestación, estás muerto, no va a llegar la electricidad. Entonces, por otro lado, llega, porque habrá otra subestación por la cual también te puedes alimentar. Miren esa lógica, ¿no? Bueno, en una red tradicional, obviamente, sabemos que está el escala, ¿no?, es el sistema que capta, digamos, quizás no tan cercano al tiempo real, pero con un espacio, ¿no?, llega la información, unos parámetros de algunos puntos, ¿no?, ¿cierto?, sobre potencia, reactivos, tensión, etcétera. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de redes inteligentes, la granulidad, ¿no es cierto?, el tiempo es mucho menor en segundos y a su vez son diversos puntos que se monitorean, que se controlan. Y también, con esta medición inteligente, algo que podría hacer que acelere, por ejemplo, la inserción de los vehículos eléctricos, es el tema de que podría dar una oportunidad para que las personas que vamos a comprar un auto eléctrico, ¿no?, podamos tener un horario en el cual podríamos cargar nuestro auto, obviamente buscando el menor precio seguro, ¿no es cierto?, siempre y cuando tengamos tarifas diferenciadas, no nos funciona eso. Y también podría tener una señal de que, por ejemplo, ¿no?, si ya estoy en casa y es la hora punta, digamos, ya no voy a utilizar el auto, podría, por ejemplo, inyectar esa energía de mi batería a la red eléctrica. Entonces, podría tener algún ingreso por ahí, ¿no es cierto?, de ese almacenamiento. En fin, o sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, y algo que es importante, ya no tanto en ciudad ni en vehículo eléctrico, sino, por ejemplo, el tema de nuestras comunidades, ¿no?, en la sierra, en la sega, en las zonas rurales, donde, por ejemplo, insistir en llegar por redes es muy caro, necesitan electricidad. Hay otros caminos, otras vías. Bueno, esas otras vías tienen que ver justamente con la utilización de la energía renovable. Entonces, ahora sí podría yo generar una micro red, ¿no?, unos paneles fotovoltaicos, ¿no?, ¿de cuánto?, no sé, de 50, 70, 100 kilowatts, ¿no es cierto?, y alrededor de esa capacidad de 100, 150 kilowatts, ¿no?, poder hacer un tendido en una distribución y poder alimentar a las otras casas. Obviamente, estoy pensando, ¿no?, en una red pequeña, ¿no?, una micro red, pero que debe tener una condición importante, y es que tiene que haber, una densidad, una densidad para que yo pueda hacer al menor costo posible la redistribución. Pero sabemos también, ¿no es cierto?, que en las zonas rurales la densidad es muy pobre. Entonces, hay que buscar aquellos sitios donde sí, efectivamente, puedo llevar esta solución de las microredes, ¿no?, y, obviamente, la utilización de la energía renovable no convencional, que es la que está, ¿no?, más a mano, digamos, en las zonas rurales. Otra de las características es la autorrestauración, que ya les he comentado, ¿no es cierto?, este sistema de las redes inteligentes reacciona inmediatamente frente a normalidades y ahí se da el problema, ¿no?, entonces, se da cuenta si es un error propio del sistema eléctrico, un parámetro del sistema eléctrico, o se debe, por ejemplo, a un error humano y lo va a detectar, lo va a detectar, ¿no?, y lo va a restaurar. Bueno, en cuanto a recursos distribuidos, ¿no es cierto?, voy a dar un poquito más rápido, el tiempo se está agotando. Bien, entonces, desde el punto de vista, acá es muy interesante, ¿no?, en general, en el Perú se suele hablar de generación distribuida, ¿no?, pero, en realidad, debemos ampliar el espectro de discusión, no solo de generación distribuida, en realidad, son recursos distribuidos, porque no solo debo pensar en términos de demanda, también en términos de oferta, ¿no?, y viceversa. Entonces, generalmente, cuando estamos viendo el tema de la generación distribuida, ¿dónde está mi cabeza? Acá, pues, en la oferta, ¿no?, porque hablo del consumidor, es decir, estoy viendo como consumidor, pero que produce, pero también podría verte de otra manera, ¿cómo?, viendo que disminuyes tu consumo, ¿no?, ¿cierto?, en las horas más alcias del sistema, es decir, no te estoy pidiendo que te vuelvas un consumidor que tú generes en el bibliotecario, lo que te estoy pidiendo es que, mediante incentivos adecuados, podría ser que tu demanda que tenías programada consumida, disminuyas, de tal manera que para los fines prácticos, es como si fuese una generación negativa, ¿no?, no sé si me entiendes, porque tú al dejar de consumir necesitas menos unidades de producción convencional, entonces, pero esa, esa facilidad, esa gestión de la demanda que tú haces, tú ofertas, no una oferta de generación, lo que estás ofertando es dejar de consumir, entonces, me estoy metiendo a lo que uno podría ver, por ejemplo, ¿no?, desde el punto de vista de demanda, ¿no?, ya hubo rol mucho más activo, y en otras regulaciones, ¿no?, la demanda, por ejemplo, oferta, oferta, dejar de consumir, no está ofertando unidades de generación, sino está ofertando dejar de consumir, y en el fondo podríamos tratarlo como si fuese una generación negativa, ¿no?, para expresarlo en pocas palabras, también tenemos, ¿no?, este medio acaso importante, en el tema del planeamiento de la distribución, miren, acá hay algo importante, y tiene que ver con la forma como se hace la planificación en la distribución, en general, ¿no es cierto?, hemos estado metidos en un tema de una focalización, en la reducción de mínimos costos de la red de distribución, ¿no es cierto?, y eso ha hecho que la distribución en Lima, y probablemente en algunas zonas donde se puede hacer, las redes son telescópicas, es decir, cada vez van disminuyendo, ¿no?, su grosor del conductor, entonces por eso es telescópica, de tal manera que ya en la cola, ¿no?, la sección del conductor es mucho menor de cuando salió, y eso tiene implicancia, porque esa sí es la planificación en función, ¿no?, a los incentivos de la regulación calivaria, vamos a decir así, sin embargo, ahora se presenta un problema, porque si en las colas el conductor tiene un calibre menor, y si yo quiero generar, probablemente esa red en la cola no me va a permitir evacuar toda la electricidad que yo podría hacer, por lo tanto, ahora, la planificación o el planeamiento, digamos, en la distribución, tiene que ser reformulado, y de hecho, ¿no?, uno observa, ¿no?, que las nuevas investigaciones, muchos se están centrando, yo solo les voy a decir que yo tengo dos tesistas en el doctorado en energía, que están haciendo, por ejemplo, su tema de tesis y doctorado, ¿no?, nueva forma de planificar la distribución eléctrica. Entonces, eso es un tema importante, ¿cómo están nuestras redes eléctricas para ver si efectivamente la promesa que les he explicado que dice que se puede hacer con generación distribuida, efectivamente, se puede dar. No solo es cuestión de instalar medidores en internet, no, hay que ver si efectivamente la red eléctrica también está en capacidad de permitir esos flujos bidireccionales. Una prueba en tanto, a ver, me comentaban que cuando se iba a conectar las centrales o el color de casi 4 megas, ¿no?, el sistema de distribución tuvo que reforzarse para poder albergar la energía que iba a inyectar, ¿no es cierto?, al sistema de distribución, porque había este tema, ¿no?, de lo que les comentaba, de la red eléctrica que les corte. Ah, entonces, normalmente, ¿no?, no es tan sencillo como uno puede pensar de ver que ya inmediato se hace el tema de la red inteligente, ¿no?, hay que ver nuestras condiciones, qué tan antiguas están nuestras redes, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ahora, voy a hablar de tecnologías emergentes, ¿no?, y, bueno, acá tiene que ver, ¿no?, cierto, el sistema de la gestión de la demanda, ya hemos visto, ¿no?, el otro tema tiene que ver con la infraestructura de medición avanzada, ¿no?, para que permita la bidireccionalidad y esa información fluya, pero algo interesante, ¿no?, todo esta, el flujo de información que se va a tener con las redes inteligentes, cómo va a viajar la información de los perfiles de consumo, ¿no?, etc., etc., hay que tener cuidado que tiene que ver con la red de comunicación, ¿no?, y la seguridad contra los cyber attacks, ¿no?, entonces, debería tener una capacidad de autodecisión, ¿no?, para que no haya, pues, un blackout, ¿no?, para que no haya un colapso del sistema, entonces, ya uno empieza a ver, ¿no?, cierto?, que el tema del cyber attack, ¿no?, es un tema que ya es necesario estudiarlo porque tenemos que ver cómo esta decisión de pasar a una red inteligente que depende del internet, depende de los sistemas de cómputo, ¿no?, de hardware, software, son susceptibles hacer, ¿no?, atacados, ¿no? También tenemos el internet de las cosas y esto es interesante porque lo que va a permitir es automatizar, por ejemplo, tus consumos a través de en qué momento se decide aprender tal o cual el artefacto eléctrico, ¿no? estuve a punto de comprar una refrigeradora inteligente, ¿ya?, entonces, pero le decía, ¿no?, si la compro ahora el tema es que mi red no es inteligente, entonces, no sacó nada comprándome algo inteligente sin verano estar preparada para eso, pero, ¿qué es lo que prometía esa refrigeradora smart, ¿no? Bueno, entre otras cosas que yo lo podía programar desde mi celular y establecer, ¿no es cierto?, las horas en que podía que aumente, digamos, la refrigeración, ¿no?, o, o, este, programar, ¿no?, la forma de mi consumo de electricidad, ¿sí?, entonces, eso es importante, ¿no?, el tema de las cosas, el mismo también he visto, ¿no es cierto?, Tichino, ¿no?, esto de los interruptores, por ejemplo, esto de una capacitación donde también pudo observar, por ejemplo, que a través, ¿no?, de la interconexión de los celulares, tú podías apagar, por ejemplo, las luces de las habitaciones o podías darle una mayor o menor intensidad en el uso de las habitaciones y lo que les comentaba, ¿no?, que si te habías olvidado apagar, tú lo podías hacer, digamos, a partir de tu celular, ¿no?, el internet en las cosas, es decir, que yo puedo todo concentrarlo a través de un mando sencillo, ¿no?, y empezar a tomar decisiones con mis equipos, obviamente, tendrán que tener los protocolos de comunicación, ¿no es cierto?, para que pueda dirigirlo desde mi celular, por ejemplo, ¿no?, pero ese internet en las cosas tiene esta preocupación también, ¿no?, la sustantación de identidad, manipulación de datos, cuestión de privacidad, ciberataque, etc., etc., ¿no?, y ahora entonces uno empieza a ver, ¿no?, que en general, cuando uno ya está entrando en internet, por ejemplo, creo que ya para todos ya no es una novedad que pasamos por un escaneo si somos o no somos, por ejemplo, un robot, ¿no?, porque realmente no sabemos quién es tal al otro lado de la comunicación, entonces, justamente tiene que ver con todo este tema, ¿no?, para evitar el robo de identidad, ¿no?, pero lo cierto es que tendrá que trabajar entonces en internet de las cosas en la autenticación, confidencialidad y privacidad, ¿no?, del usuario, ¿no?, e integridad de los datos, porque obviamente van a vender información de los consumos, ¿no?, bueno, finalmente, la integridad de las cosas proporciona, pues, el cliente mejorar su experiencia, ¿no?, y eficiencia en el consumo de la electricidad, y tenemos también el tema de la electromovilidad, porque tenemos que ver cómo interactuamos ahora el sistema de carga de la batería de los autos eléctricos con las redes inteligentes, ya les comenté que yo podría, ¿no es cierto?, primero, para poder provisionarme de la electricidad y todo un protocolo de comunicación, ahí están las normas IEC, la 61851, la IEC 62696, por los triunfos de conectores, y cuando recién procede la carga, hay una comunicación entre el cargador y el auto eléctrico, ahora, eso, si yo cargo, pero imagínense si yo quiero inyectar ahora la energía que está en la batería del auto eléctrico, entonces, tiene que haber un protocolo para que mi auto hable con la red y le diga, fíjate, en este momento, ¿no es cierto?, del precio más alto, inyecta energía, entonces, estamos hablando de bidireccionalidad, que tiene que conversar, entonces, los cargadores de los autos eléctricos con esa red inteligente, por último, tenemos que también que conversar con el tema del big data, el big data, que toda esta información masiva, dado que va a haber múltiples sensores, control, ¿no es cierto?, monitoreo y optimización, entonces, entenderán, pues, que es un volumen importantísimo de información, entonces, ¿cómo lo manejo?, con Oaxxel, no, pues, ya no puedo hacer eso, ¿ya?, entonces, ya entro al procesamiento big data, ¿no?, gran base de datos de información, y entonces, tenemos que ver, ¿no?, cuáles son esos protocolos para colectar información, ¿cómo proceso?, en forma confiable y eficiente esa información, y alrededor de ese big data, ¿no es cierto?, está todo el tema de las estadísticas, solo que ahora utilizando, ¿no?, algoritmos para identificar, segmentar, eso es interesante, algún día les podría dar una clase de big data, ¿no?, que conversaría con ustedes, pero ese es un tema muy importante, el uso del big data en el sector eléctrico, pero la idea es segmentar, segmentar tipos de usuarios, ¿no?, ¿cierto?, utilizando las estadísticas, por ejemplo, podríamos utilizar el R, la programación R, ¿no?, ¿cierto?, entre otras cosas, ¿no?, también tenemos el tema de los retos, por ejemplo, de almacenamiento, la visualización, seguridad, ¿no?, de la información, ¿dónde almaceno?, ¿cuál es la seguridad de esa información en el big data?, ¿qué algoritmos?, les mencionaba, ¿no?, el R, por ejemplo, es uno, el Python es otro, ¿no?, en fin, hay diversos programas que se pueden utilizar, también recordar, ¿no?, que no solo debo capturar información de los parámetros eléctricos, también me interesaría, entre otras cosas, por ejemplo, información sobre el tiempo, sobre el medio ambiente, que, de alguna manera, deberá marcar, entonces, la forma como yo debo optimizar el consumo de la electricidad, ¿no? Bien, entonces, se requiere un tema de infraestructura de la tecnología de la información, ¿no?, para poder hacer realidad esta red inteligente, entonces, tiene que haber una gobernanza de la conexión de la información, y esa gobernanza debe decirlo nuestros roles, entre los que vamos a proporcionar información, ojo, como consumidor, pero también como usuario de información para mi toma de decisiones en qué momento debo consumir electricidad, y viceversa, para el operador de la red, ¿no?, el operador de la red que necesita información que le enviemos, pero también tendrá que enviarnos información sobre cómo está la red en ese momento, entonces, tiene que haber una gobernanza, cuáles son esos roles, que me asegure o no, digamos, obviamente, me tiene que asegurar, ¿no?, que hay una privacidad, ¿no es cierto?, que no se venda la información, etcétera, etcétera, cómo va a ser el procesamiento y análisis de esa información, qué software grabar, qué algoritmos para procesar esa información, la integración de la información y acceso a la misma, bueno, así como doy información, esperaría también recibir información, ¿ya?, cómo accedo a esa información, ya habíamos discutido el tema de seguridad y privacidad, ¿no?, ya, esto no va, hasta acá no me ha llegado la presentación, eh, justo, 17 y 59, entonces, estas son las ideas que quería transmitir a ustedes, ¿no?, obviamente, se ha quedado en el tintero otras cosas, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, el tema de, pues, de los, de los fasores, ¿no?, que lo que hace es una, constante monitoreo, ¿no?, de los parámetros de la red eléctrica, cada segundo va monitoreando, va monitoreando parámetros de la tensión, del ángulo, de, de las estaciones, ¿no?, ¿no?, de las barras, para ver si hay un, hay un problema o no, digamos, en la red, y eso tiene que ver con el tema, este, fasorial, ¿no?, y bueno, básicamente, eso es entonces lo que quería conversar con ustedes y bienvenido, ¿no?, a las preguntas del caso, ¿no?, bueno, lo dejo entonces con ustedes al conductor y listo y llano para, para las preguntas, ¿no?, de, del público, ¿no?, muchas gracias. Perfecto, ingeniero, muchas gracias, gracias por su, compartiendo sus amplios conocimientos, vamos a proceder a dar lectura a las preguntas planteadas, así mismo recordarles que las preguntas pueden realizarlo mediante el chat, así que los estaremos leyendo, e iniciamos con la primera pregunta, ingeniero, Carlos Cárdenas nos consulta lo siguiente, en el mundo el desarrollo de las redes inteligentes fue posterior al desarrollo de la generación distribuida, por lo que permitió su adaptabilidad de las redes de distribución eléctrica a necesidades del presente y futuro, ¿por qué en el Perú no se hace lo mismo? Bueno, ese es un tema que les puedo responder de dos maneras, ¿no? A ver, como consultor y también como formulador de política pública, como consultor te quiero decir que mi empresa hizo un estudio para el ministerio del año 2007-2008 sobre generación distribuida, 2007-2008, ¿no? Entonces ya conversábamos, ya analizábamos la lógica de entender por qué la generación distribuida, ¿no? Entre otras cosas, pues la promesa en ese momento, ¿no? Era que, y lo sigue siendo, ¿no? Por un tema de reducción de pérdidas, porque si la energía va a venir desde la generación, la transmisión, distribución, todo eso va sumando pérdidas, ¿no? Entonces, pérdidas en la red de transmisión, 6, 7%, en la distribución, 8, 9%, ya íbamos y ahí vamos ya teniendo casi unos entre 10 a 15% en toda la red, digamos, ¿no? Y si uno generaba, ¿no? Cerca al consumo, obviamente, evitamos esas pérdidas y también la posteriación de alguna infraestructura de distribución, porque podrías tú tener una generación local, ¿no? Entonces, eso ya se ha discutido, ¿no? El Ministerio ha hecho varios estudios, ¿no? Pero, sin embargo, le falta la parte de la toma de decisión, ¿no? Ahora sí les puedo comentar como funcionario público, que fui, ¿no es cierto? Y, obviamente, la dinámica de las tomas de decisiones en el sector público pasan, pues, por, primero, el que formula la política pública, si no está consciente y no cree en esa política pública, obviamente, al menor observación, ¿no? Entonces, retrocede. Entonces, no sé qué pasa, que uno, al menos yo, como fundador de política pública, tenía esa decisión, ¿no? Norma que yo sacaba, ¿no es cierto? Para la prepublicación, yo lo quería llevar hasta el final, ¿no? Pero no era cuestión de que, digamos, recibía observaciones, siempre que recibía las observaciones, hay que discutirlas, hay que tratarlas, pero no me puedo colgar, pues, a la eternidad, diciendo que voy a pensar lo que estoy revisando, ¿no? En realidad, es un tema, es un tema de toma de decisión, de qué es lo que queremos para la red eléctrica, porque estudios haya, o sea, lo hemos estudiado, ¿no? Y los hemos reestudiado, en son de bromas, recuerdo un amigo, ¿no? En una norma que yo estaba impulsando, que era sobre energías renovables, ¿no? Me decía, oye, tú, cada vez que te invitan a las conferencias, siempre dices que lo estás estudiando, lo estás revisando, y entonces, yo me he dado cuenta que estudias mucho, y seguro que, si sigues estudiando, te vas a ir para tu otro doctorado. Eso es, ¿me entiendes, ¿no? Pero yo creo que, ahí hay un tema de toma de decisión, ¿no? Y uno decide cuando está, justamente, y cree en esa, en esa política que la está impulsando. Pero, si por ahí, estás impulsando algo sobre el cual tú no estás convencido, no cree, pero realmente, simplemente, se va a quedar como una institución. Pero, ya yo creo que le hemos dado tanta vuelta. O sea, yo particularmente yo como consultor, dos mil y dos mil ocho, dos mil y dos mil, me parece que hice ese estudio, ¿no? Entonces, ya estamos ya casi once, doce años, en el tema de la generación distribuida. por el lado de la, de la, por el lado de la, de la, Smart Grid, ¿no es cierto? De las redes inteligentes, hay un tema importante, miren, yo también entiendo, ¿no? En general, se va a requerir inversiones, ¿no? Les comentaba que empezaba, ¿no? con el tema de la medición inteligente. Bueno, entonces, hay que entender que si en el proceso tarifario las empresas quieren hacer un mayor despliegue de poner mayores cantidades de medidas inteligentes y si el regulador no, este, dice, no, este, pongamos un piloto. La pregunta es, ¿piloto estas alturas de, de, de 2020 o 2019 cuando se dijo eso? Yo creo, pilotos, pues, son para cosas que uno no sabe cómo va a funcionar. Creo que ya, este, poner la medición inteligente como piloto, no, no me pareció adecuado, pero, ahí hay un tema de la tarificación, ¿no? En el fondo, porque si, si las empresas sean autorizadas a poner más sistemas de medición inteligente, eso iba a ir a la factura y si en la factura, ¿no es cierto? Estamos con el tema de que no quiero que se suba la factura, entonces, ahí hay un trade-off, ¿no? Hay un compromiso entre facturación que retrasa la inserción de estas tecnologías versus, ¿no es cierto? Ir hacia, hacia una red inteligente que no va a costar. Bueno, ahí hay una toma de decisiones nuevamente de corto plazo versus mediano largo plazo, ¿no? Yo creo que, si hubiésemos puesto más medidores ya inteligentes donde se accede la información, seguramente no hubiésemos tenido este problema, ¿no? En el cual hemos tenido que facturar sobre promedios y al final, seguro que nos ha salido mucho más caro que si hubiésemos puesto una red ya que fuese, pues, con captura de información remota, ¿no? Y no estar visitando con una moto que viene un lector, un señor que lee la lectura, ¿no? Sino que puede haberse ojalado directamente, ¿no es cierto? Y cada uno se ha tenido su consumo real y no tener este tipo de situaciones en las que hemos terminado. Bien, ¿cómo decisiones de ver corto versus mediano o largo plazo, ¿no? Ha hecho de que el sistema de los millones inteligentes lo tengamos retrasado, ¿no? Bien, esa es mi respuesta. ¿Qué otra pregunta? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Procedemos con la siguiente pregunta. Juan Fernando nos comenta lo siguiente. Dice, ¿no cree que nos estamos enrumbando a un futuro que pensó en Edison con generación distribuida y generación local en vez de Tesla generación a mayor escala? Muy buena, ya. Bueno, efectivamente, lo que tienes que ver ahí es el tema, ¿no? Primero, la tecnología que ha hecho posible la generación distribuida, ¿no? Y también hay un tema, pues, que tiene que ver con el acceso a esa tecnología, ¿no? Y lo que uno encuentra, voy a ponerlo así en estos términos, por ejemplo, si uno quisiera poner un panel, un techo solar en Lima, ¿no? Vamos a poner las cosas en su contexto. Nuestra radiación en Lima no es que sea mala, no es mala, de hecho, pero seguro que nos va a costar, ¿no es cierto?, recuperar un tiempo mayor que si yo no tuviera eso en Arequipa, en el sur, o en Puno, digamos, ¿no? Entonces, mirando esto 10, 20 años hacia atrás, se sabía que existía ese tipo de la generación eólica solar, pero era bien costoso. Y hasta ahora, digamos, ¿no es cierto?, si uno quisiera poner un techo solar y tendría que ver su periodo de recuperación, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando? Que los costos se reduzcan mucho más, ¿no es cierto?, ya no en el tema del panel en sí mismo, sino en el tema del sistema de almacenamiento para yo poder hacer un uso de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Porque tiene que tener, pues, un sistema de almacenamiento para que me dé la seguridad, ¿no es cierto?, de poder yo tener esa energía, ¿no es cierto?, e introducir a mi red eléctrica, ¿no?, para mi consumo. Si no tendría una variación muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que los sistemas de almacenamiento todavía, pues, no son tan económicos, 250 dólares megavatios hora, cuando ahorita tenemos, ¿no es cierto?, una energía que nosotros estamos comprando, ¿cuánto?, a 15, 17 dólares megavatios hora, ¿no? Pero eso quiere decir que en realidad, obviamente, si yo pongo un techo solar, que se yo, ¿no es cierto?, probablemente algunos de los costos podré inferirlos, podré reducirlos, pero ojo, acá hay un techo importante, lo que no puedo hacer es obviar la red, y quizás eso es uno de los problemas por el cual no ha salido la generación distribuida, ¿no?, porque está conceptualmente pensando en que se metea energía con energía, entonces, por ejemplo, si yo consumo 100 unidades de 100 kilovatios hora, e inyecto 100 kilovatios hora, entonces es cero, por lo tanto, mi factura sería cero, pero ahí hay un problema, porque mi casa está conectada al sistema de distribución, aun cuando no uso la energía en ese sentido, porque se metea, sí hago el uso de la de mi interconexión con el sistema de distribución, porque cuando no hay posibilidades que se genera la electricidad por el resultado de la noche, vamos a decir así, donde ya no hay radiación solar, ¿de dónde tomo? De la red. Así usa la red, entonces hay que reconocer, y esto es importantísimo, es importantísimo que esta generación distribuida reconozca los costos de la red, si no ya vamos, pues, al punto autáctico que creo que venía con la pregunta, ¿no? Es decir, si Tesla, ¿no es cierto? O Edison, ¿no? El Tesla, ¿no? O Edison, bueno, entonces, lo que uno ve en realidad es que la tecnología puede hacer replantearnos estas dos visiones de estos dos géneros, ¿no es cierto? Tanto de Edison como Tesla, la tecnología ha cambiado la manera de ver las cosas, ¿no? Y ahora uno puede, sí, estar pensando que puede generar su propia electricidad. Y es algo con lo que ustedes, seguro, no sé si se han puesto a pensar, pero tiene que ver con la comunicación, por ejemplo. Antes éramos pasivos totalmente, comprábamos un periódico y solo leíamos el periódico. quien formulaba la información, ¿no es cierto? Eran los periodistas. Pero, ¿qué sucede ahora? Cada uno de nosotros, en el fondo, genera información y esa generación de información lo comparte. Entonces, son parte de los procesos, ¿no es cierto? De, vamos a decir así, de democratización de los medios que hay, pues, ¿no? Entonces, así como yo ahora estoy en la capacidad de generar información, seguro, los que me siguen en el LinkedIn, con cierta frecuencia cuelgo información, ¿no? En algunas investigaciones. Fíjense, estoy como, no solo consumidor de ver información del sector eléctrico, lo que produzco información, soy un, prosumbre, produzco y consumo. Es más democrático que cada uno puede escribir, digamos, ¿no es cierto? Y compartir sus ideas, ¿no? Ahora, que te acepten esas ideas es otra cosa, pero va en ese sentido, o sea, lo que uno ve es que la sociedad, ¿no es cierto?, va avanzando en el cual, créanme, ¿no es cierto?, la demanda, los usuarios, nosotros, ¿no es cierto?, cada vez somos más empoderados y tenemos un rol más activo, más activo en el tema de los servicios o la provisión que tenemos, ¿no? Yo creo que por ahí está el enfoque, ¿no?, de la discusión sobre Tesla o sobre Edison, ¿no? Los dos tuvieron en su momento, ¿no es cierto?, dieron las sugeridades, los dos revolucionarios, ¿no?, pero bueno, ya estamos pues 120 años, ¿no?, más adelante y hay otras cosas que promete, pues, el Internet, ¿no?, que es uno de los inventos que ha permitido, entre otras cosas, lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no?, tener esta conferencia, si no, tendríamos que haber ido o yo hubiese tenido que ir como panelista a la Universidad del Callao, al campus, bueno, y ustedes, hubiesen estado ahí, probablemente, ustedes estando en clase y yo hubiese agarrado mi auto, hubiese ido, ¿no?, ¿cierto?, con el cual hubiese tenido una huella de carbono, ¿no?, del haber consumido mi gasolina, digamos, ¿no?, pero ahora no, nos podemos enlazar, es más eficiente, nos escuchamos, conversamos, es igual, ¿no?, no me han preguntado que hubiese sacado mi pizarra y les hubiese explicado ahorita eso que les estoy diciendo, digamos, también lo puedo hacer, no hay restricciones, en realidad, ¿no?, ¿qué más?, ¿qué otra pregunta? A ver, ingeniero, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta, nuestro estimado Luis Ramírez Guaita ya nos comenta lo siguiente, según sus experiencias, ¿cree que las empresas distribuidoras del Estado, tales como Distriluz, Seal, Elor, están realizando las acciones correspondientes para una futura red inteligente? ¿qué tan beneficioso es para la migración a las redes inteligentes la última fijación del valor agregado de distribución, teniendo en cuenta que varias de las empresas distribuidoras no están conformes con esta última normativa por la menor fijación de sus pérdidas estándares? Ya, a ver, en realidad, mire, cuando estaba el director general de eficiencia energética tomamos una ayuda que venía de Alemania, ¿no?, por cuatro millones de euros y en los cuales en concreto te voy a decir que Distriluz, ¿no?, y Seal eran las dos empresas que habían mostrado interés en aplicar tecnologías, ¿no?, con el apoyo de los alemanes. Entonces, en concreto, lo que íbamos ahí a desarrollar era justamente redes inteligentes, redes inteligentes, electromovilidad, y si me preguntas si estaban interesados, estaban interesados en participar. Fueron las dos empresas más activas con las cuales yo interactué con la cooperación alemana, ¿no?, para hacer investigación, ¿no?, sobre el tema de las redes inteligentes. Era, todo era, esos cuatro millones de euros eran para tecnología, aplicar tecnología a la distribución. Habíamos costado no la generación ni la transmisión, sino todo, ¿no?, esos fondos para la distribución. Entonces, ¿había interés? Había interés. Por otro lado, ¿no?, en las regulaciones tarifarias que se hicieron para distribuir ahora al sector privado, ¿no?, sé que ellas querían instalar una mayor cantidad de medidores, ¿no?, pero la regulación finalmente los apotó a una cantidad muy, muy, muy pequeña. Entonces, ¿por qué es beneficioso para las empresas, ¿no?, ¿cierto?, poderles inteligentes? Por lo que habíamos comentado, las bondades que tienen, ¿no? Es decir, lo que permite después un sistema eléctrico confiable, mejora la confiabilidad del sistema eléctrico, ¿no?, permite que las distribuidoras, ¿no?, en una red inteligente con generación distribuida podrían diferir algunas inversiones, porque muchas veces algunas, no digo todas, ¿no?, pero alguna de las de los alimentadores, ¿no?, puede ser que ya esté con una carga importante, pero si empieza a haber una generación distribuida, seguro que se descarga y no es necesario hacer una inversión. Por otro lado, también se reduce el nivel de pérdida de la energía, ¿no?, con la generación distribuida, de manera que le da más beneficios al sistema. Ahora, obviamente, ¿no?, seguro que ustedes han escuchado la industria 4.0, ¿no?, bueno, es la automatización, la digitalización y obviamente, ¿no?, la operación, pues, remota, entonces, ¿cuánto es la pérdida laboral de tener muchas cuadrillas ahí dando vueltas con la camioneta, levantando manualmente las redes versus lo que podría hacer todo automatizado? Es clarísimo, ¿no?, que si la tecnología está accesible, ¿no?, y que le permite ser recuperado en la en la tarificación, las empresas sin lugar a dudas van a optar por ese camino, porque mejora, ¿no?, cierto, sus ingresos, repito, y eso no hay por qué preocuparse, ¿no?, es parte de la vida, o sea, no nos preocupemos porque los robots, ¿no?, cierto, en algún momento, ¿no?, cierto, tal como estamos viendo, van a ser más eficientes, eficientes en los trabajos repetitivos, pero no y hasta ahora no ha llegado, ¿no?, cierto, que tengan competencia en las cosas y en la toma de decisiones, ¿no?, donde involucra ya pensar, ¿no?, cierto, no sobre cosas repetitivas, sino sobre cosas nuevas, sobre cosas de innovación, y ahí entonces nosotros como ingenier electricista tenemos un rol por jugar, ¿estamos de acuerdo?, pero en realidad va por esa, esa es la lógica, ¿no?, la lógica es aplico, esa es una lógica económica, si estoy en economía, ¿no?, aplico tecnología si el costo tecnológico es más barato que la mano de obra y viceversa, no aplico tecnología si es más barato hacer la tarea con mano de obra, entonces, ¿en qué, en qué parte del proceso estamos?, ¿en qué parte?, yo creería, ¿no?, cierto?, que los costos, ¿no?, cierto?, de esta tecnología se han reducido considerablemente y probablemente, ¿no?, cierto?, sea más eficiente ir por digitalización, automatización de los procesos, de la operación, mantenimiento, qué sé yo, de los sistemas eléctricos y por eso es que uno de los principales, ¿no?, digamos, agentes que tiene su apoyo es la empresa de distribución, ¿no?, eso. ¿Qué otra pregunta? Perfecto, Ingeniero, muchas gracias por cuestiones de tiempo, vamos a considerar esta la última pregunta, sin antes agradecer por su excelente ponencia, la verdad que no se ha ilustrado con sus amplios conocimientos y la experiencia que usted posee. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Ingeniero, por su excelente participación, sin antes mencionar que en breves minutos iniciaremos con el conversatorio programado para el día de hoy, le recomendamos que esos minutos lo puedan utilizar para quizá prepararse un café o algo parecido y reiniciamos en unos breves minutos. Entonces, permíteme despedirme nada más, permíteme despedirme nada más, bueno, quiero agradecer entonces a la IEEE PES, un ARC, no sé, Power Energy System por la invitación y encantado de seguir contribuyendo con la discusión de ideas sobre la transformación del sector eléctrico y también, bueno, hay muchas cosas que se han quedado en el pintero, como lo que les decía, el Big Data y todos esos temas que se pueden discutir y se pueden desarrollar, algoritmos, creo que por ahí escuché el GAMS, por ejemplo, efectivamente, el GAMS es un algoritmo que se está utilizando para la optimización del sistema eléctrico y tiene que ver con la optimización del corto plazo, que se puede hacer en los despachos hidrotérmicos y esas son las cosas que en realidad van a transformar el sector eléctrico, les quedo muy agradecido, muchas gracias por las preguntas y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.